Te imagino con tu risa de esperanza Esa que el tiempo enamora al pasar Te imagino dibujada tras mi puerta Dando serenata con tu voz de mar Te imagino con el alma descubierta Cuando queda mucho por contar Y encontrar blanco paz Todo queda atrás cuando ya no estás Tu mujer envuelta en al día atrás Te imagino regateándole a la luna Las historias que no te dejo contar Te imagino muy radiante y con fortuna Con alfombra verde para caminar Te imagino caminando entre la bruma Y soñando en medio de la tempestad Te imagino muy radiante y con fortuna Sin comando desde donde estás Este vals Blanco paz Todo queda atrás cuando ya no estás Tu mujer envuelta en alca atrás Todo queda atrás cuando ya no estás Tu mujer envuelta en alca atrás La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Gracias.